Sí, realmente muy feliz, como se está desarrollando la temporada que comenzó ya el 9 de julio, con tanta gente, hoy estaremos pasando los 100.000 visitantes en el Parque Nacional Iguazú durante el mes, ayer casi 11.000 visitantes, hoy de nuevo, y bueno, así va a continuar la temporada hasta el 30. Feliz porque además esto está demostrado en los alojamientos completos, en la gastronomía, en la visita del resto de los atractivos, nosotros estuvimos recorriendo el lito de las tres fronteras, la costanera, el día de ayer, la cantidad de gente era impresionante, muy feliz de que el tiempo también acompañe para que el turista pueda disfrutar, y como que parece que tenemos siempre todo preparado en Iguazú para el turista. Ayer nosotros hicimos unas notas acá en la Plaza San Martín, turistas de Pergamino que estaban a la mañana tomando mate en nuestra plaza, esto es muy bueno. Sí, sí, los vemos en la plaza, los vimos en la costanera, vimos en el hito también ayer, realmente muy lindo eso, el turista está disfrutando de la ciudad, estamos llevando a cabo una serie de encuestas acá en el ente de turismo, y realmente los comentarios son muy positivos de todos los turistas, y la mayoría viene por una cantidad de noches, tal vez elige siete noches, una vez que llega al destino se da cuenta que puede quedar más días, en este momento por ahí es un poco difícil conseguir alojamiento, pero eso muestra la satisfacción que tiene el turista con nuestra ciudad. Vamos a recordar la página porque el Ministerio de Turismo nos ha enviado, y cada rato nos recuerda, y nosotros como medio de comunicación damos el mensaje de Visite Iguazú, y tengo un turismo seguro ante las estafas por ahí que se dan, así que estamos recomendando los números del Ministerio, pero también recomendamos a Visite Iguazú para toda información. Sí, sí, www.visiteiguazú.travel, se conectan directamente, ahí tenemos una línea de WhatsApp que está abierta, que el turista con un solo clic puede dirigirse a nuestra oficina para hacer consultas, para asesorarse, es muy importante que el turista siga estas recomendaciones, que compre a partir de todas las oficinas oficiales de promoción turística, que busque la información ahí y que siempre esas páginas le llevan directamente a aquellos establecimientos que están habilitados.